Música Bueno, vamos a ver Si, se me ha dicho bien así Entonces lo cierro, está claro Está claro, oye Venga, prueba a borrar Antes de tiempo, ¿no? A ver Ahora sí Hombre, borra Flintrón, bueno, voy a dejar un flint, vale Si quieres flintrón, te pongo flintrón Ah, así está bien Vale Yo soy más de flintrón que de tron ¿Cuál era el que te gustaba, tí? ¿El americano? El US Sí, el US Arreando Las bolas son más bonitas Son de coloris Te toca Claro, con rayas y sin rayas ¿Me toca a mí? Sí Vale Acostumbrarse a la velocidad del tron Vamos a dar una buena hostia Voy a bajar el tapete Y ha entrado una No sé qué ha entrado Y dos Tres Sigue pudiendo elegir Algunas Y me aplauden Señores, señores Ah, me toca todavía Ah, todavía puedo elegir Vale ¿Qué quieres, rayas o lisas? A mí me da igual Tienes que meter tu valgura Para que te elija Salir A lisas que vamos Mira cómo queda ahí preparada Para la siguiente bola Y ya no tiene más Después de esta ya no tiene más Mira, aquí Si meto la roja Flipas en colores ¿A que sí, eh? Ahí va Uy, casi No es casi nada Pero bueno Uy, casi, casi Venga, te toca Ahora es cuando Yo te meto La roja tuya Y si puedo Hasta la negra Te cuido con la negra Que como entres sola Mal vamos Me lo pone difícil Este hombre Me obliga a jugar a bandera Exactamente Y le das a la verde Y le das a la roja Eso es justamente Lo que voy a hacer O sea, que te lo he puesto fácil Que conste Y ahora tengo esta de aquí Pero no te creas tú Que para mí es fatal No, esa es jodida Esa no tanto Ahí entra Directo Has estado entrenando Ahora tengo la verde Has estado entrenando No, hombre Me voy a entrenar Y que me queda por ahí La azul La azul, sí No sé si No sé si Ahí va Mira, mira, mira Mira, mira, mira Uy, ya O solo me queda la negra Y la voy a meter aquí Ahí estás hecho tú el maestro Tío, ha entrado No me lo puedo creer Ha sido chorra Totalmente chorra Pero oye Acá ha quedado bien Acá ha quedado bastante bien Pues ha grabado Que lo sepas Entre chorra y no chorra Pero podría haber fallado En cualquier momento Ha sido el máster Del universo Otra venga Continuemos ¿Desde cuándo estás grabando, tío? Todo esto Creo que desde el PAN Ah, desde el PAN Sí Tenía que haberme Puesto el otro Pero No me he acordado Cuando has dicho Los de grabar Es cuando Has dicho No he puesto la nación Ah, te habías pensado Grabar desde el principio Sí, pero como Le estaba transmitiendo Al mismo tiempo No sé si Tío, eso sí Que fueron buenas partidas, tío Tócame Tócame, tócame A ver Vamos a rayadas Que son mis favoritas Pues al metido también De otro tipo Sí, pero creo que tengo rayadas ahora, ¿no? Sí, tengo rayadas Pones Y repones Mira Qué barrera me he hecho A mí mismo Ah, eso Le das una carambola Y seguro que Algunas metes Y entró Te digo yo que he estado entrenando Y no me lo ha dicho Que yo no he entrenado Que no he entrenado Dice el tío Uy, ¿no ves? No ha entrado Ala, ahí está No entré Entré Esto es para darme la propina Esto no vale Para que me confíe Y después me gana No, no Todavía no estamos apostando No hay problema Cuando apostemos En serio Ya te lo tomas en serio ¿No? Supongo que esta naranja Es la mía Sí, es la naranja Porque tiene un rebordecito blanco Uy, qué peligro Ahí A ver Vale Uy, casi no entró La que entró es la mía Me he metido yo por ahí Esa es falta Y la puedes mover Puedes mover Y ponerla blanca Donde quieras A ver dónde puedo Venga Quiero disparar Hacia donde quieras Está claro Buena Sí, va a ser la única Ahí Si me juegas a bandano Uy, gas Venga Colócasela Para fácil Para que pueda Hacemos colocado La gaja Uf No sé yo A ver si suerte Y entra una Este es el típico Mileo De pelotas Creo que esta es mía Sí Es un mal comentario Para quien yo me sé Estoy jugando con efectos Y todo Esa ha sido potra Eh Y bueno Y tú que ha sido Buena Hombre Ha sido totalmente La tenías ahí Yo quería Meterla en otra parte La tenías pensada Desde que teníamos Esa partida empezada Sí, sí Seguro A la que tienes dos Sencillitas Al menos una de ellas La otra no sé La otra ya está un poco Más jodida Porque está ahí Entre Pinto y Valdemoro Y no sé yo Ah, mira Ya, no Ya puedes meterla En otra parte Mejor Ya la arreglamos Ya la arreglamos No hay problema No quiero darle tan fuerte A esto Que me parece A mí Demasiante A ver No sé No sé No sé No sé Qué chorro Es que ha sido La tenías pensada Desde el principio También tú Voy a meter esta Donde tú menos Te lo pienses Ah, no puedo Tío Cachese la madre No, la madre Yo quería meterla ahí De una forma Cuando baje el precio Del Virtual Pool 4 Podríamos comprar Pero cuánto cuesta El Virtual Pool 4 Mucho dinero Creo que Son 30 euros Que cuesta ahora Virtual Pool 4 Para PC Está en Steam Lo tengo Puesto en deseos Pero está muy caro Aquí tengo Un Virtual Pool Creo que lo compré Claro El mío es físico Ah, no Lo tengo Lo tengo en Consola Lo tengo en Super Nintendo Nintendo O no El Nintendo 64 Es ¿Entrará? ¿O dónde entrará? Lusi Lusi Lo mejor Pues sí Entrará ¿Qué mal tiro Eso es un mal tiro Eso es un mal tiro ¿Para dónde va? ¿Para arriba? ¿Para abajo? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? Para abajo Pero el anterior Ha sido un mal tiro Pues para ser un mal tiro Se ha perdido bien Eso sí es un mal tiro Uy, qué perdido Uy, qué perdido tío Ah, no falta Qué chorra tío Eso lo ha sido Falta menos mal Y ahora se supone Que puedo moverla Tiene un perdido milagro tío Yo no sé por qué no ha perdido Tío Yo creo que tenía Haber partido La partida Ahí Al meter la negra Al meter la blanca En Mal City Sí, sí, sí Yo creo que en España Habría perdido la partida Jugando un partido Una partida en España ¿Ganará esta partida este hombre? Sí, señor Si no me meto Todavía está por ver Ha habido suerte Empate, vea Empate ahora Empate, empate Duelo de titanes Aquí, impotentemente Pero tú sigues siendo El máster del universo ¿Por qué? Porque ha ganado la primera Como un máster del universo No decía juego Pura chorra Como has podido observar En la segunda Ya sabes Una mezcla entre chorra Y algo Algo de saber jugar Cosa como tú No, no, bueno Tenemos más o menos El mismo nivel A ver este hombre Que le gustan las rayadas Pero no me gusta el tiro Que es lo mismo Bueno No era lo que quería hacer Pero Es válida Es válida Te voy a hacer cantar las bolas Ahí donde tienen que entrar cada una Que es como se juega de verdad Bola 8 Diciendo Bola no sé qué Tampoco es lo que quería hacer Pero Pero ahora Poco a poco Te vas ganando al público Otra vez no es lo que quería Pero Pero he meneado un poco Las bolas Qué mal suena eso Estoy meneando las bolas Meneando las bolas Suena peor Menear las pelotas Le tenía que quitar Fuerza antes Yo creo que le has puesto Muy poca fuerza No, no, no Muy poca fuerza Me ha sobrado fuerza Como puedes observar Hay que darle A la bestia Siempre hay que darle A la bestia Hombre de Dios Solo cuando Hay Posibilidad De cagarla Hay que calcular El tiro Para el siguiente tiro Sí, sí Estoy calculando Se me ve ¿No? Otra Directamente Mira Pensaba que ibas a jugar Con la negra Para meter la otra Bueno Aquí tengo más rayadas Que la otra cosa Ya se está Entra aquí Seguros Solo le tengo dar Un efecto raro A ver si Me he metido Una Que no le hay Para atrás Para mí que No, pero bueno No No tiene pinta Tengo más pinta De meterme En líos En líos O que tiro Como ha frenado ahí La bola Pero no ha salido Nada Ojo Mojón lo que tengo yo Ah no Espera Voy a meter Esta roja De aquí Vamos ya Para mí Que van a salir Disparados Bueno No es exactamente Lo que quería hacer Me tira Te toca Falta Ya sabéis Lo que pasa Con las faltas A ver si haces tú Una falta Para que yo pueda Poner la bola Donde quiera Que no me ha permitido Cogerla Muy mal Pero he sacado Ahora conseguimos aquí No me tengo Claro Yo nunca A ver Esto debería ser Un tiro claro Creo Pero está muy fuerte La bola Ahí Joder Está muy fuerte Está muy fuerte Y le da ahí Un besito No voy a decir nada Ah sí No hace falta Que diga nada No hace falta Que diga nada Bien Que ya Ya la cago yo Si es No Lo digo Por el tiro Que lo tenía flojo Yo Y tú Al final Lo has puesto bien Bueno Lo has puesto a tu gusto No bien Que no es lo bien Sí Lo has puesto Como para rajar Tres pisos No veo bola Directa Este hombre No veo ningún Tipo de bola Lo importante Es que le des Primero una tuya Porque si no se le da falta ¿Qué has metido? Una tuya Ahora ya puedes No verla Le falta Tío No es lo que quería Pues ya Pues mira Tenemos esas dos bolas aquí Coño Pero que quiero moverla Joder tío Lo que le cuesta A ti te cuesta más que a mí A ti te va bien Por lo visto Pasito Pasito Yo creo que si le doy A esta por aquí No Por aquí Tiene que entrar La roja Tiene que entrar una Tiene que entrar la roja Ahí A mí me parece que se va Para arriba Bueno Mira que viene Entra Mira que viene Entra Muy bien Y ahora si Era esta aquí Tendrás que darle Más fuerza A eso Un poquito No No Le dije Un poquito No No hacía caso Para que saliera Rebotada Sin Tom Nisson Exactamente Esa es la idea Para que me tapo Las absurdas Mira mira Que tira Guapo Tenías ahí Hombre va Joder Está bien No Está bien Ahí Atención Que Indavago Está bajando La fuerza De la bola Blanca No se lo cree Nadie No me gusta Todavía Por ahí Creo que Me voy a meter Simplemente Sí He tenido Suerte Te lo has dejado Para la naranja Ahí Vaya hostia Hostión Que va a meter Ahí A la bola Como Debe ser ¿Y ahora qué? No tienes tiro limpio ¿Quién ha dicho Que lo necesitas? Bueno Algo de tiro Le tienes Tira hostia Si me metes así Ojo al parche Que lo intenta Voy a intentar Meterlo en la esquina Y casi 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 Vale Pues nada Vamos a jugar Nosotros Entonces Yo y cuantos más No lo sé Tú y tus hombres Venga Venga Esa mitad De fuerza Mitad de fuerza Joder Que chorra Tío Pero Ha quedado bien A mí me ocurre bien Solo que con más velocidad Joder Que mala chorra Entonces ahora Mira Que peligro tengo Tío Estoy ahí De forma peligrosa Puedo morir en el intento ¿A por la negra? ¿O tienes una rayada ahí? ¿Eso es una rayada? Es una rayada Ah sí Es una rayada Sí La vida confundida Yo con una vida Joder Es una rayada Pero lo que estábamos haciendo Antes No estaba mal ¿Eso a lo hombre? ¿O estáis metido? Se lo ha currado Sí señor Sí señor Hombre ya Y encima la deja colocada Para ganar la partida Atención Urbano se acojona No me gusta el tío ese Me gustaba Bien Bien Cuanto más lo intente Ah Así Hombre ya Joder Con aplausos de verdad No como los Y el AK Para mí que se han caído De las sillas Eh, eh, eh Vas ganando tú Bueno Eso de que voy ganando Vas a por el empate Otra vez Te toca ¿Has sacullado? Pues se había ganado tú ¿No? Pues eh Ya sabes Aquí El árbitro está mañado Está mañado por las mañanas Vale Vale Bueno Pues nada Pues vale Fofale Pues más negro Tienes que darle a las Rayadas ¿Soy rayadas? ¿Quién ha elegido rayadas ahora? Tú Realmente Son los anteriores Qué chorra tío Mucha chorra Con unos buen tiros Nada de armónico Nada Eso hace poco La naranja ¿Tú crees que entrará la naranja? Mecánica No sé No sé Tiene pinta de De salir De rebotar Está complicado Ahí va Salió a rebotar Sí señor You Te toca A ver Que meto yo Creo que esta Es la más Ventajosa No sé yo ¿Sabes tú de qué? Tenía dudas Esa tenía más dudas Bueno bien Se puede hacer algo todavía Todavía sí Se puede hacer varias cosas Pero no la veo No la veo La naranja Yo creo que si le das Un efecto hacia arriba ¿Un efecto hacia arriba? Sí ¿Para qué? Para que salga Rebotada Para hacia La tronera No Salió un poco más Por aquí Quizás Ahí Ahí Ese es el punto tío También Es otra Forma Gracias Una menos que me des No hay de que Me ha doblido en el arma No te creas Oh Que no tengo tiro aquí Hay una en medio La madre que me parió Voy a Voy a Apuntar más alto Porque si no Si no No sabes Para dónde van Ahí Pues luego Ahí Uff Ahí yo creo Pero bueno Que siempre Que sí Entra alguna Alguna tiene que entrar En algún momento ¿Cómo te gusta hacer Curvitas Con la blanca Haz un más Hombre Haz un más Esta es tuya O es mía Esta es mía Porque la otra Está llena No sé ¿Puedo hacer más Esa aquí Con el juego Este no Se pide Demasiado Uy Esa blanca Tío Cómo se ha entrado Me está pitando Un oído Va a hacer Más Calor Ah sí Está pitando Un oído Izquierdo Y sube algo La temperatura Pasito Pasito Sí Porque si No Tío No 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 El local Va directo Uy Joder Que fallo Más grande Tío Tener bola en mano Para esto Tío Manda Donde esté un buen tiro Sí me deja Un rebote Ahí sí Ahí rebota seguro Ese punto de mira Engaña Engaña un poco Vale Se las dejo preparaditas Para que pueda Meterlos No sé yo Esa está un poco Jovia Ya lo sé A lo mejor La amarilla Te resulta más fácil Ahí va Ahora sí La amarilla Sí está fácil Ahora No las tengo Todas conmigo Tampoco Está fácil Pero Cojones Bueno Pero un buen Meneo Siempre Está bien Mira Ahora aparece Lisa La La amarilla Sí Elisa Antes también ¿No? ¿Seguro? Ya no sé Si es la amarilla Muy peligrosa Tío Ahora No, no, no Creo que no es Lisa Que no es Lisa No me deja hacer Cosas bonitas Vamos Creo que no es Lisa Tío Estoy perdido Qué tal Joder No, viste mejor La lista Esta se necesita Un empujón Pero Ahí va De la otra Falta Falta Joder Falta La madre del cordero Pues sí Tiene banda Tenía razón Le estoy dando hostias Y pasa lo que pasa Tiene que ser Tiros controlados Sí, sí Y son controlados ¿No ves lo controlados que están? Sí, sí, sí Que no sabes a dónde van Exactamente Por lo menos la blanca Ahí se mete La blanca Seguro Si le da un defecto Uy Le iba a dar un mega rebote Mira que entra La madre del Es lo importante Con retroceso ahí Ultra mega retroceso Y me vas ganando ya dos partidas Como soy Como soy Pero de potra De potra dice Anda, anda ¿De qué vas? Te toca sacar a ti, ¿no? ¿Qué hora es eso todo esto? La última parte Dibujas 1 y 49 Las 12 Vas a ganar Sí o sí Este juego Porque no puedo optar A por el empate Porque ya es la última partida A por las revanchas A las cuatro bolas ¡Qué maría! Este punto Las partidas de ventaja Yo como mucho puedo reducir Una partida Ya has elegido color Por lo que veo Sí En algún momento Tenía que meter De las cinco Que han caído No Ya has ganado ¿Ves qué bien? Podemos jugar la revancha Venga Venga Sí Podemos jugar otra más Podemos jugar otra más Porque he reducido El tiempo de esta partida A lo mínimo Soy un pro Pero un pro De los torpes Pro de ambos Tío Saco No Saco yo Ah vaya Querías Querías sacar otra vez Todavía puedo perder Y Flynn Y Flynn ahí Digo Saco yo Creo que todavía Puedes elegir color No me Ah no Lisa Vamos a concentrarnos En esta partida Joder Tío Este vale Sí Yo no sé Cómo he hecho eso Pero ha quedado Ahí Ese me gustaba A ver si lo consigo Otra vez Conseguir el ángulo Uff Sí señor Esa ha sido buena Sí Ahora no tengo Ninguna para tirar Pero ha sido buena Esa Espectacular Venga Haz el caño Eh cuidado Tienes que tocar Una tuya Si no es falta Ya No me vas a contar Por eso estoy buscando Una que das Pero Está Jodido Ahora no le des Que si no vas a dar Una mía Ahora sí Sí pero es que hay una Por el medio Tuya Lo que vas a dar Pero la rosa es tuya Yo quiero dar otra Que no sea la rosa Vale Tu mismo Y tu mecanismo Si no le das a ninguna Falta Y si le das a una mía Falta Y no sé lo que has hecho Ni yo tampoco Pero eso es una falta A ver ¿Qué tenemos por aquí? Creo que le he dado Una Tuya Y has metido Una tuya Esta supuestamente Tenía que ser fácil Pero como últimamente No estoy yo En pleno Uso de facultad Es que no estoy seguro Si va a entrar o no A mí que Tiene muy poco Pero bueno Tú sabes Ahí va Y la deja preparada Para la siguiente bola Mira aquí vamos a dar El efecto para atrás Ahí no necesito mucho efecto Bueno Ahí sí No necesito el efecto Pero ten cuidado No te metas en la otra Mira que bonito Qué bonito Qué bonito Que esto sí queda bonito Sigamos Esto debería entrar Y la deja preparada Para alguna Pues no No la deja preparada Para ninguna Por arriba tiene tal menos Para meter alguna Yo creo O la azul será La única Porque Y no la veo No la veo La naranja Yo creo que era más fácil No la naranja Donde entra Aquí en esa esquina Ni de coña Está cruzada con esta No pero Si le das un buen efecto Bueno Métela que nieve Es tu juego Mi juego Tu juego Tus normas Bueno Mi forma de jugar Que el juego No es mío Ahí va Y no conseguí Hacer una mierda Pero casi Si hubiese rebotado Un poco más No Hubiera vuelto A rebotar Otra vez ¿Qué pregunta? Ya he quitado El problema De Nada Nada No te decías A meterla Tú He tenido que meterla Yo Paso por la rosa Rosa Ve a poner mi rosa Eso Ahí va La cuestión es ¿Tomará por la mía O tomará por la tuya? Porque ha pagado a las dos ¿Qué ha pasado? ¿Ha tocado la tuya antes? Ha tocado la mía antes Por eso Es que estaba tan dudosa Que yo Esos movimientos Nunca los sé Pues aprovecha Mueve la bola ¿Por qué? Bola Bola en mano Esta está bastante sencilla Eso parece Eso parece Sí Anda pues Y a ver ¿Qué hago yo ahora? Maravillas No creo Uno de esos Reventos raros No, no No tan raro Coño Necesito más Precision En el ratón este No No va a entrar ¿Qué miedo ha dado eso? Bueno Esta es mejor posición Que antes La realidad Quiero decir Ahí, ahí Bolazo Bolazo Bamba Luego tienes que meter La azul Y está muy pegada A la banda Bueno, pues vale Mira, entró la azul No tenía que meter la azul Vale Te hago caso Esta puede entrar Si quieres Entra Y justamente En la esquina Donde está la azul Mía O en la otra esquina Bueno Esa era más complicada De meter Pero también vale Esa ya está más chunga A ver cómo haces Con efecto a la izquierda No debería haber problema Pero Uy ¿Eso qué significa? Falta Sí Que he perdido Seguro Falta Vago Poké Opponents Bales Another player Hasper Tengo bola en la mano Tienes las bolas en la mano Sí señor Tengo la partida en mi mano Si me deja este Este Mover la pelota Si me deja este Con el cero Venga hombre Que la quiero tener fácil Hombre Ya está Ya sé que es una forma Un poco Cutre Oye Ciganas Espera que no No tengo todas conmigo Y si va a entrar eso Ahí ¿Entrará o no entrará? Ahora no Ahora no Ahora sí Mira mira Despacito Despacito Como has ganado La próxima vez El próximo juego El próximo día Lo elijas tú Sí Ahora estamos en empate ¿Cómo que? Tú perdiste la anterior Y yo he ganado esta Estamos en empate Hemos jugado 5 Hemos jugado 5 Porque la anterior La perdí yo Antes la teníamos de empate Y en esta Hemos desempatado Y has ganado tú ¿Cómo que ganó? No, 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 no Estamos en empate Que yo sepa Tú me llevas De ganadas 2 No sé Tendré que mirar La repetición Bueno, venga, vale Pues lo dejamos aquí entonces Otro día más Otro día menos Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.